Eh, 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 ¿ha visto? Ya tenemos programa para poder hacer streaming en formato horizontal de tus videojuegos favoritos en TikTok, sí, pero no solo eso, también podrás hacerlo en formato vertical si te gusta más hacer streaming a través de tu PC y no con tu móvil. Así que pega el turno al asiento que empezamos con el vídeo. Pero antes seguimos con nuestro sponsor Owned. Ya sabéis que estamos uniendo fuerzas con ellos para ofreceros la mejor personalización de vuestro canal, para darle un toquecito más especial. Así que si estáis pensando en pillaros algún overlay, algunas alertas o algo relacionado con el diseño de tu stream, recuerda visitar Owned que siempre te lo dejo en la descripción porque te van a ofrecer un montón de cosas a un precio divino. Eso sí, si quieres ahorrarte unos eurillos, puedes poner también el código Alexis y ahorrarte un 50% de descuento. ¡Ojo! Como habéis visto, TikTok ya tiene su nuevo software para poder hacer streaming en la plataforma de TikTok. Sí, era algo que os comenté hace ya bastante tiempo y que llegaría. Llegaría, evidentemente. TikTok está creciendo muchísimo y dijo, oye, nosotros también podemos sumarnos a eso de los streamings, ya que hay muchísima gente que está haciendo live en nuestra plataforma, pero siempre de manera vertical. Así que, ¿qué tal si nos introducimos también un poquito con el formato horizontal? Y ha sacado su propia aplicación, su propio software. Es decir, vas a tener que instalar este programa que os voy a enseñar ahora mismo cómo configurar absolutamente todo, pero tengo que deciros una cosa muy importante y es que no a todo el mundo le han dado acceso. Para empezar, para poder hacer live o directos en TikTok, que sepáis que tenéis que tener como mínimo mil seguidores y una serie de requisitos más. Una vez que llegas a esos requisitos, no tienes ningún problema. Puedes hacer live. Pero el acceso para poder hacer lives en formato vertical todavía es una cosa que está solo para algunas personas. En este caso, por ejemplo, nosotros todavía no lo tenemos. La verdad, mi cuenta también es pequeña de TikTok y es normal que no me la hayan dado. Así que digamos que está en una fase beta. ¿Cómo sabemos si tenemos acceso o no? Una vez que ya tenemos el programa, le damos a empezar directo y te dicen, oye, porque evidentemente está conectado con tu cuenta y te dicen, oye, no puedes entrar. No puedes. No, 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 te dejamos. No, todavía no, todavía no. Estamos en fase beta. Todavía no tienes acceso. ¿Puedes solicitarlo? Sí, puedes, digamos, reportarlo y poder incluso solicitar el poder tener acceso y quizá te lo concedan. Eso ya no tengo ni idea. Pero una cosa muy importante antes de empezar a explicaros absolutamente cómo funciona todo el programa que ha creado TikTok para poder hacer los streamings, evidentemente, en su plataforma. Y es que, de momento, solo permiten hacer directos de videojuegos. Una vez entendido esto, vamos con el lío. Esta es la web que os la dejaré, evidentemente, en la descripción para que podáis clicar e ir directamente. Vale, como dice, transmiten directo y comparte tus experiencias. No os lo podemos descargar. Evidentemente, solo se puede descargar para Windows. No está la opción para Mac en un futuro. Seguramente la saquen, pero todavía no está. Recordad que el software no hay que meter clave de transmisión ni nada porque lo vamos a conectar automáticamente con nuestra cuenta de TikTok. Mientras que se instala, tengo que explicaros algunas cositas. Podéis y tenéis la oportunidad también de pasar todas, todas las escenas y las fuentes que tenéis en vuestro OBS directamente a esta plataforma. A este programa. Pero eso os lo voy a explicar al final del vídeo. Así que, continúa por aquí, deja un like, suscríbete y activa la campanota. Por cierto, si me quieres seguir en TikTok, aquí también te lo dejo, ¿eh? Ya lo tenemos. Es oficialmente de TikTok. Esta aplicación es oficialmente de TikTok. Vale, una vez que llegamos a esta pantalla, lo que nos va a decir es que iniciemos, evidentemente, sesión. Pues vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de TikTok. Le damos a abrir, tal, 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 para darle permisos y darle que sí para que nos deje conectar nuestra cuenta de TikTok. En este caso, ya estaríamos conectados. Esto comienza. Podemos configurarlo para principiantes o configurar ahora. Incluso, lo que os estaba explicando, podemos importar de otra herramienta. Podemos importar absolutamente todas nuestras escenas y todas nuestras fuentes directamente a este programa. Una vez que configuramos, aquí tenemos la oportunidad de poner un micrófono. En mi caso, voy a poner micrófono de los auriculares, tal, 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 tal. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué no voy a poner el micro con el que estoy hablando? Para que no distorsione, ¿vale? Ya me ha pasado que he tenido que grabar este vídeo dos veces precisamente por eso. Le damos a siguiente y aquí tenemos que poner la webcam. La webcam, evidentemente, seleccionamos la que nosotros utilizamos habitualmente, que es la 922 en este caso, la Logitech 922. Le damos también a siguiente y ahora lo que va a hacer es una prueba de velocidad, a ver cómo está la velocidad de tu línea, ¿vale? Para ver si, evidentemente, tiene una buena estabilidad y tiene una carga suficiente y una descarga suficiente para que funcione todo bien. En este caso, lo ha hecho y ha hecho la comprobación a una resolución de 1920x1080 y 60 FPS. La tasa de bits, por ejemplo, que te da la oportunidad de ofrecer o que necesita, digamos, para sacar la mejor calidad posible son 8000. Como ya sabéis, Twitch en este caso son 6500 y otras plataformas como YouTube piden muchísimo más de tasa de bits. Bueno, pues en este caso, TikTok te va a pedir 8000. Le damos a aceptar perfectamente. Calidad de vídeo, evidentemente, vamos a querer 1080. La resolución, 1920x1080, FPS 60, tasa de bits 8000, como han dicho, y la tasa de audio, la máxima que se puede poner, creo, si no recuerdo mal, que es 256. En ajustes avanzados, de aquí, lo único que vamos a tocar es el codificador, ¿vale? El codificador que vamos a poner, MVEC H.264, que es el que utilizamos normalmente con OBS. Así que doy por hecho que es el que mejor puede funcionar. Estos de momento no los conozco, para mí son nuevos. Puede que funcionen mejor con estos, pero nosotros vamos a utilizar la gráfica que sería este posiblemente. En este caso, gama de colores, tal, cambio de codificador. Esto tampoco sé exactamente a qué se refiere. Posiblemente, supongo, o doy por hecho, que cuanto más alto lo pongas, supongo que la calidad será mejor. Pero bueno, vamos a dejarlo en lo que nos dan ellos de momento. Aquí, ¿qué queremos? ¿Un escritorio de pantalla o escritorio de pantalla completa más cámara? Vamos a poner esto, que sería que coja nuestro escritorio y aparte también ponga una cámara, para que lo haga de manera automática. Una vez que finalizamos, nos aparecería, digamos, esta imagen, ¿vale? Como veis, la cámara se ve muy chiquitita, ¿vale? En este caso, no agrandéis la cámara, ¿vale? Imaginaos que queremos coger todo este. Lo que haríamos normalmente en otros programas sería coger y hacer, bum, y estirarla de arriba. No, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pinchamos en la cámara, le damos a ajustes y venimos aquí. Como veis, el formato de la cámara que ha cogido es este. Nosotros pinchamos aquí y nos vamos al último del todo, que sería la máxima calidad que podemos coger, ¿vale? En este caso. Y le damos a aplicar. Una vez que hacemos esto, como veis, ha cogido todo el ancho. La vamos haciendo más pequeñita para poder encajarla directamente en donde tiene que ir, básicamente. Y ya estamos aquí. Bueno, vamos a empezar con la plataforma, ¿vale? Arriba lo que podemos ver es una serie de paneles donde te dice el CPU, pues la carga, la memoria, la cantidad de kilobytes que está mandando si hacemos directo, la caída de FPS si no tenemos una conexión estable, y los FPS del codificador, ¿vale? Aquí, últimos datos del live. Esos se vienen por los últimos datos del anterior live, ¿vale? Del anterior directo que hemos mandado, ¿vale? En este caso, si empezamos a hacer directo, te dirá la cantidad de espectadores que tienes, la cantidad de seguidores que vas consiguiendo, la cantidad de gente que has regalado, los diamantes, las donaciones, etc, etc. Tira apareciendo todo aquí. Aquí tendremos la parte del chat, que está muy bien, la verdad, porque tendremos un chat bastante cómodo para poder ver. Eso está brutal, porque ya sabéis que con el móvil es un poco pesado. Y luego nos vamos a ir a la parte de la izquierda del todo. La parte de la izquierda tendríamos donde aparecen absolutamente todas las fuentes y todas las escenas, ¿vale? Las escenas serían esta parte de abajo y las fuentes estarían aquí. ¿Cómo se hace una escena? Le das a añadir escena automáticamente. Y si ponemos, por ejemplo, aquí TikTok, ¿veis? Se harían como pestañas. Pinchas en una pestaña y se abre. Pinchas en otra pestaña y se abre, ¿vale? Añadir fuente. Pinchamos en esta pestaña, que es la que estamos utilizando habitualmente, y podemos incluir o cambiarle el nombre. Vamos a poner vídeo YouTube. Por cierto, recuerda que si has llegado hasta aquí, suscríbete, activa la campanota y ponme comentarios qué opinas del futuro de TikTok como plataforma de streaming. Vale, como sabéis, ya tenemos la pantalla completa, que la tenemos debajo, ¿vale? Que os lo he enseñado antes, ¿vale? Que está aquí debajo, pero de momento no nos interesa, ¿vale? Y aquí lo que os estaba diciendo. Aquí tenemos todas, absolutamente todas las escenas que necesitemos, ¿vale? Seguimos con esta, con la de vídeo YouTube. ¿Qué más podemos ver aquí? Aquí vemos pues algunas herramientas, como por ejemplo momentos destacados. Doy por hecho que serán como una especie de clips que puedes añadir. Y con unas marcas, pues unas marcas serán unos lugares donde han pasado cosas que tú quieres dejar una marca por si luego quieres revisarlo. Aquí abajo podemos ver el audio de escritorio, ¿vale? Esto sería, digamos, el audio de escritorio y esto sería el micro que tú quieres poner. Y aquí la configuración para poder añadir esto o moverlo. Aquí tendríamos también los ajustes de audio por si queremos cambiar alguna cosa o queremos incluso cambiar algún micro, añadir otro, el audio de escritorio, etc, 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 ¿vale? Y aquí tendríamos la oportunidad para grabar. Si le damos a grabar, como veis, aparece el contador, etc, etc, etc. Y aquí tendríamos para empezar una transmisión. Escuchar. Si tú le das ahora mismo a empezar una transmisión, evidentemente estamos logueados con nuestra cuenta, ¿vale? Y nos va a poner que el acceso, obtener acceso a Live, parece que no reúne los requisitos para usar este software en este momento. ¿Qué quiere decir? Que hay algunas personas que se lo han concedido y a otras no, ¿vale? Tú prueba, si de momento no lo tienes, en un futuro lo vas a tener, porque de momento digamos que esto está en fase beta, ¿vale? Algunas personas que lo tienen y algunas que no. ¿Quién en tu caso lo quiere y te gustaría mucho utilizarlo? Solícitalo. Te vas al apartado de reportes, creo que es de TikTok, y debe de haber un apartado o si no, solicitas o dices o preguntas, ¿vale? Al soporte técnico donde tendrías, o al soporte que tengan ellos de información, donde tendrías que solicitar el acceso a la beta de TikTok Live Studio, ¿vale? Bueno, una vez que ya hemos visto todo esto, vamos a ir con la configuración, que es lo que actualmente nos interesa. Vamos a ir a ajustes. Pinchamos en ajustes y aquí hay muy poquitas cosas que configurar. Tenemos la calidad de transmisión, ¿vale? Que es lo que ya hemos probado, hemos hecho la prueba, hemos puesto la calidad, todas estas cosas ya las hemos hecho. Y tenemos la oportunidad de decidir dónde queremos guardar, evidentemente, los vídeos, ¿vale? Ejemplo, pues yo tengo puesto esta carpeta y qué formato queremos que utilice, ¿vale? Para guardar. Yo os recomiendo siempre, siempre MP4, porque la extensión o el formato MP4 es lo más cómodo para luego poder editarlo en un editor si tú quiseses. Y luego tenemos las teclas rápidas. ¿Las teclas rápidas qué es? Es decir, tú asignas un comando a una tecla. Ejemplo, iniciar Live. Pues tú puedes poner una tecla, por ejemplo, el 9, y cuando le das al 9, inicia el directo. O detener Live. Puedes poner el 0 y detendría el stream en el momento de que tú le das al 0. O un montón de cosas más. Por ejemplo, silenciar, cerrar alerta, marca, etc, etc, etc. Hay un montón de cosas que tú puedes configurar si quieres poco a poco, ¿vale? Pero bueno, esto ya serían como los atajos que puede tener a día de hoy OBS Studio, ¿vale? Más cositas. Aquí no podemos ver nada más. Lo que os estaba comentando, podemos importar de otra herramienta. Podemos coger, importar desde OBS si queremos todas nuestras escenas. Ahora, vamos a ir con lo que podemos añadir, con las fuentes que nosotros podemos añadir. Si le damos a añadir fuente, tenemos un montón de cosas que podemos añadir. Podemos añadir la pantalla completa, que es lo que habéis visto anteriormente, o por lo menos lo que está aquí debajo. Esto sería la pantalla completa. Podemos añadir también una captura de un programa. Cuando no queremos que aparezca directamente en nuestro escritorio, en nuestra pantalla, que no se ve absolutamente todo lo que hacemos, porque a veces se escapan cosillas que no deberían, ¿eh? Podemos darle a capturar un programa. Por ejemplo, ¿qué programa podría ser? Imaginaros que hacéis un juego o un programa en especial, pues podréis darle a capturar ese programa, ¿vale? Y automáticamente, pues seleccionas el programa. En este caso, yo solo tengo abierto esto, pues solo podría capturar el OBS. Y lo que haría es aparecer en mi pantalla solo el OBS, ¿vale? Añadir fuente, cámara. Esto, por si queréis poner una cámara, ya lo sabéis. Capturar tarjeta. Esto de capturar tarjeta, supongo que se referirá por si tienes alguna tarjeta o como una especie de capturadora, ¿vale? Pues si tienes una capturadora, pues tendrías que añadirlo ahí, ¿vale? Supongo que se refiere exactamente a eso. Imagen. Pues ya sabéis, si queréis añadir una imagen. Por ejemplo, un overlay, ¿vale? Podríais añadir un overlay. Si queréis meter texto, por ejemplo, pues podéis meter texto con diferentes tipos de letra, etc, etc, etc. Podemos también añadir vídeo, ¿vale? Hay mucha gente que tiene overlays que están en vídeo, ¿vale? En formato de vídeo y quieren añadirlo. O alguna cosa que quieras añadir. También lo puedes añadir. Objetivos. ¿Los objetivos qué son? Los objetivos, evidentemente, pues son cosas que quieres conseguir. Por ejemplo, pues seguidores o regalos. Podrías poner seguidores. ¿Cuántos seguidores tenemos? 1.200. Pues ¿cuántos queramos conseguir? Por ejemplo, pues ponemos 5.000, ¿vale? Vamos a por más, por ejemplo. Yo que sea. Esto podéis poner lo que vosotros queráis. Y añadir fuente, ¿vale? ¿Veis? Y aparecería este objetivo, como veis. De momento, esta plataforma, evidentemente, está en beta y tiene que mejorar muchas cosas. Más cosas que podríamos mirar. Le damos a añadir fuente y tenemos también alertas. Podemos añadir alertas, que esto está muy bien. Podemos añadir alertas de seguidores y alertas de regalos. Los regalos, pues son las cositas que te va donando la gente. Duración de la alerta. El tiempo que quieres que dure. El fondo, ¿vale? Esta sería, digamos, la vista previa de lo que va a aparecer cuando alguien te done algo. La foto de la alerta. Tú puedes seleccionar la alerta que a ti te guste. En el caso de seguidores, pues podrías elegir una. Y en el caso de regalos, puedes elegir otra. Cada uno ya se pone la alerta que le guste. Podemos añadir alguna cosita más, como ventana del chat. ¿Qué es la ventana del chat? La ventana del chat parece que es como una especie de bienvenida. Para que tú sepas la gente que va entrando en tu directo, aunque no saluden, ¿vale? Añadiríamos la fuente y la pondríamos, por ejemplo, pues si queremos, en esta patada de aquí, para que no moleste demasiado, ¿vale? Como ya sabéis, si pincháis aquí, podéis bloquearlo. Con el candado este podríais bloquearlo. Y no los ajustes. Y con esto podría ocultarlo, ¿vale? Si queréis. ¿Podemos añadir alguna cosa más? Si queremos añadir una cuenta atrás, para algo especial que vayamos a hacer, también. Digamos que tiene varios efectos, ¿vale? Como veis, pues por ejemplo este. Lo añadís y podéis poner, pues, un contador donde os apetece. Esto ya, pues, son cosas personales que ya cada uno, pues si le gusta, pues se la pone. Y si no, pues no se la pone. Y ya está, ¿vale? Estas son, de momento, las cosas que hay que podamos añadir. No está mal. No tiene muchísimas opciones. No tiene la opción de poder, por ejemplo, poner un stream element o poder poner una fuente de navegador. De momento, no hay esta oportunidad. No creo que tarde mucho en añadirlo, pero de momento no la tenemos. ¿Qué más cositas podemos hacer? Si nos vamos aquí, podemos hacer ir a los ajustes del directo o a los ajustes del live. Pinchamos y podemos poner, pues, una imagen para crear una portada, para personalizarlo de alguna manera. Podemos poner qué contenido es. En este caso, recordar una cosa muy importante. Cuando estás utilizando TikTok Live Studio, solo puedes utilizar o solo puedes hacer videojuegos. Es decir, si tú estás creando esto desde PC, por lo menos en formato horizontal 100% seguro, solo podrás hacer videojuegos. Esto lo están creando solo para que creemos contenido de videojuegos. Ellos lo que quieran es que si quieres hacer streaming, te gusta TikTok y quieres hacer streaming de cualquier videojuego, tengas la oportunidad de poder hacerlo y que se vea con una calidad aceptable. Evidentemente, no en vertical, sino que se vea en horizontal y que la gente, pues, puedas disfrutarlo de una mejor manera. Y no es una cosa que me haya apetecido a mí y que os la esté diciendo porque, bueno, he escuchado. No, no, no. Es que si os venís aquí a cómo empezar, ¿vale? Hay un apartado, de hecho lo podéis traducir si queréis. Hay un apartado donde te dice, ¿cuáles son las reglas que debo seguir? Una vez que elijas Live Studio, debes seguir nuestros términos, pautas y otras políticas de TikTok. Específicamente, tenga en cuenta que si su Live incluye contenido no relacionado con juegos, su acceso a Live Studio puede ser revocado. ¿Qué quiere decir? Que está muy bien, pero recordad que solo podréis hacer videojuegos, ¿vale? Como veis, solo nos aparecen juegos, ¿vale? Solo podemos añadir juegos, entonces tendremos que elegir el juego que queremos jugar y lo pondremos aquí. Pondremos una introducción. La introducción supongo que será como un mensaje que mande a tus seguidores de que estás en directo. Luego, el tema, ¿vale? Si evidentemente en este caso, tema, tenemos que poner videojuegos, porque lógicamente no podemos hablar de otro tema utilizando esta plataforma, ¿no? Y luego, pues finalizar el Live si se transmite o se detiene. ¿Qué quiere decir? Que cuando se detenga, ¿vale? Porque hay problemas de conexión o algo que se finalice de manera automática o que se quede como un stand-by para que se vuelva a reconectar. Supongo que irá a decir eso. Otra cosa importante que podemos ver. Aquí podremos ver, pues evidentemente, los espectadores que nos están viendo. Aquí vemos nuestra cara, aquí podemos pinchar si queremos ir directamente a nuestra cuenta, como por ejemplo al centro Live, donde podemos ver un montón de cosas. Aquí podemos darle atrás y volver. Podremos incluso ver nuestras estadísticas si queremos, ¿vale? De cómo está funcionando todo. Otra cosa muy buena que podemos hacer aquí es, si pensamos en secuencias en horizontal, podemos ponerlas también en vertical. Es decir, podríamos hacer streaming o podríamos hacer directos en formato vertical directamente con nuestro PC. Esto está brutal. Podríamos añadir lo mismo. Añadimos una cámara. Se vería la cámara sin ningún problema. Como podéis ver, aplicamos. Y aquí, bueno, aquí en este caso, pues tendríamos que poner la cámara todo lo grande que podamos para que evidentemente se nos vean nosotros centrados. Pero estaría guay porque puedes hacer estos directos, ¿vale? En formato vertical y además podrías estar leyendo el chat de una manera más cómoda que con el móvil, ¿vale? Recordar que el formato vertical se supone que si utilizas este programa, se supone que es solo para utilizar el formato horizontal y solo para hacer videojuegos. Supongo que si utilizas el formato vertical y no estás haciendo videojuegos, supongo que no habría ningún problema. Pero no estoy seguro y no quiero decir nada, ¿vale? Porque dicen que si utilizas este programa es expresamente para videojuegos, pero doy por hecho que si lo estás utilizando en formato vertical es porque es más cómodo que utilizarlo con el móvil y entonces no creo que vayas a tener ningún problema. Pero no lo sé 100% seguro, ¿vale? Aquí podríamos añadir lo mismo. Podemos añadir fuentes, podemos añadir alertas, objetos. Exactamente lo mismo que en el otro apartado, pero está muy bien porque hacerlo desde PC, evidentemente, pues tienes mejor calidad, puede ser de la cámara, mejor calidad de micro y mejor calidad para poder presentar en un directo cuando estés también en TikTok. En formato vertical. Y esto es absolutamente toda la plataforma. Como ya os he dicho, hay algunas personas que tendrán acceso y otras que no. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Darle a like, activar la campanota y si tenéis cualquier duda me la dejáis en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Como ya hemos intentado indagar absolutamente en toda la plataforma. Si te ha gustado, ya sabes, deja un like y nos vemos en el próximo. ¡Te digo!